hola qué tal mi nombre apellido es cruz iván gabriel tengo 22 años estoy iniciando la materia de teoría de entrenamiento de la educación física y no he sido recursante pero se me pasó el ciclo lectivo así que ya encajo en lo que es en la parte del recursante y los temas que hasta ahora he visto profesón me estuvo costando un poco lo que es el tema de la fisiología aplicada anatomía digamos que sí sé pero me pierden algunos conceptos no sé si usted me entenderá y esta es mi primera vez la materia está así que no sé que los que lo conmoven no sé lo que vamos a realizar si bien usted dio el contenido para presentar los temas y momento todo es como que puede seguir una de esas y veamos algo más no solamente los contenidos sino un plus por así decirlo que no puede ser y bueno esa sería mi pequeña presentación sobre quién soy y mi primera vez en esta materia desde ya muchísimas gracias y saludo profe